Las ramas de algunos árboles que están muy cerca de las líneas de alta tensión de energía generan temor en la comunidad del barrio La Candelaria, al sur de Montería. La Junta de Acción Comunal del Sector alertó sobre esta situación y pidió que se realice con prontitud una poda de árboles. Sí, ya llevamos la petición, el 28 de julio hicimos la petición a Finia. A Finia, bueno, nos hace extraño porque ella dice que presta un buen servicio, pero nosotros fuimos allá el 5 de agosto, me dicen que me responden el 11 a 22, donde una alta tensión es peligrosa. Eso no espera para el día de mañana, eso es lo extraño que me hace de esta empresa porque nosotros, mire, tratamos de conservar la vida de nuestros niños, jóvenes, adultos y eso es peligroso, eso es para atenderlos ya. La situación se presenta en varios sectores del barrio La Candelaria, al sur de Montería, donde se hace necesaria la poda de este tipo de árboles para prevenir posibles emergencias o una tragedia en la comunidad. Mire, de alta tensión, que se requieren la pronta solución porque yo les digo a ellos, es una empresa que necesita y quien puede solucionar son ellos mismos. Sí, así es peligroso, demasiado peligroso, ya se lo hemos advertido, ya tenemos una petición, la tenemos en manos radicadas y ya tenemos la evidencia, ellos ya saben. La pregunta que me hago, ¿por qué no han venido? ¿Por qué es tan peligroso? Y quien puede solucionar, vuelvo y repito, son ellos. La Junta de Acción Comunal ya presentó una solicitud formal ante la empresa y siguen a la espera de que se realicen los trabajos de poda de árboles en el barrio La Candelaria de Montería.